El alcalde de La Póveda señalaba ayer en este medio de comunicación al Partido Socialista como posible responsable de la impugnación del censo electoral del municipio por el empadronamiento fraudulento de 15 vecinos. El Partido Socialista amenaza con emprender acciones legales por infligir la protección de datos y considera que el único objetivo de esas acusaciones es perjudicar la candidatura socialista al Ayuntamiento de La Póveda. Está siendo utilizado con un objetivo claro que es el de perjudicar la candidatura del Partido Socialista en La Póveda y esto desde luego nosotros desde el partido no lo vamos a consentir. Bienvenidos, es martes día 14 de mayo. Comenzamos con nuestro tiempo de información con esta noticia. La candidatura de Puigdemont al Parlamento Europeo retrasa el envío de las papeletas del voto por correo. Desde la oficina del censo estaban a la espera de la documentación del Partido Geures por Europa que finalmente los tribunales permiten participar en el proceso electoral. Hasta esa resolución los envíos estaban paralizados pero ahora la oficina del censo de España está trabajando con toda celedirida para que los más de 2.500 sorianos que lo han solicitado hasta la fecha puedan votar. La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado la convocatoria para la contratación de trabajadores en los municipios de cara al verano. Son contratos cofinanciados por los consistorios que darán empleo a 180 personas en los próximos meses. Las labores se centrarán en la limpieza y el mantenimiento de los pueblos. Parte de la financiación procede de la Junta de Castilla y León y otra de la propia Diputación. En nuestro tiempo de deportes analizamos las claves de la fase de ascenso disputada por el balonmano agreda este fin de semana. Las de Juan Carlos Vera terminaron terceras de grupo. Además estuvimos en el centro cívico de la localidad donde los vecinos animaron en la distancia al equipo. A la espera del cambio brusco de las temperaturas que se producirá a partir de viernes, de momento la previsión habla de tiempo casi veraniego en las horas centrales, con temperaturas que mañana llegarán a los 27 grados. Las mínimas no bajarán de los 7. Tendremos cielos completamente despejados. El juez por la tarde llegarán las precipitaciones que se mantendrán el resto de la semana. El Partido Socialista muestra indignación por las declaraciones realizadas por el alcalde de La Póveda. Aseguran que es una falta de respeto verter tales acusaciones sobre las personas que decidieron empadronarse y recuerdan que el censo electoral no es público, por lo cual aseguran se está vulnerando la protección de datos. La impugnación del censo electoral de La Póveda ha degenerado en un cruce de acusaciones entre formaciones políticas. El actual alcalde de la localidad ponía el foco directamente sobre el Partido Socialista y sobre los familiares de su cabeza de lista en el municipio, Esther Pérez. Cuando hay unos empadronamientos de esas características, entre ellos hay varios familiares de esta persona, pues yo me imagino que será por temas políticos, digo yo. Desde el Partido Socialista lo niegan rotundamente, apelan a la protección de datos y no descartan emprender acciones legales. Todo esto está montado, por decirlo así, o está siendo utilizado con un objetivo claro, que es el de perjudicar la candidatura del Partido Socialista en La Póveda y esto desde luego nosotros desde el partido no lo vamos a consentir. Hay que tener más respeto ante lo que es un censo, es decir, nosotros queremos saber de dónde ha sacado esos datos y lo que es más grave, por qué los utiliza públicamente ante un medio de comunicación, con lo cual desde luego no descartamos el denunciar estos hechos donde sea menester. Desde el PSOE piden respeto para los vecinos y explican que no puede darse por supuesto que los nuevos empadronados fueran a votar a un partido concreto sin ningún tipo de argumento. El alcalde da como seguro que esas personas que han sido sacadas de censo directamente iban a ir a una candidatura. Además recuerdan que hay varios empadronados que han recorrido la decisión ante el Tribunal de lo contencioso administrativo y explican que mientras este proceso se resuelva el tema ha de tratarse con cautela. La candidatura de Puigdemont al Parlamento Europeo retrasa el envío de las papeletas del voto por correo. Desde la oficina del censo estaban a la espera de la documentación del partido Geures per Europa al que finalmente los tribunales permiten participar en el proceso electoral. Hasta esa resolución los envíos estaban paralizados pero ahora la oficina del censo de Soria está trabajando con toda celeridad para que los más de 2.500 sorianos que lo han solicitado hasta la fecha puedan votar. Hasta que no se ha resuelto por el Tribunal Constitucional que se podía presentar pues evidentemente estaba todo sin salir con lo cual pues hemos tenido 5 o 6 días más el voto por correo preparado con todo preparado para meter papeletas del Parlamento Europeo. Entonces ha habido un retraso pero que no es imputable a nosotros porque la ley está así. En tiempo de elecciones los barrios de Soria también quieren trasladar sus peticiones a los partidos políticos. En San Pedro solicitan la mejora de asfaltado por toda la zona centrándose en la calle San Agustín. Piden también más zonas infantiles de juego y alguna mejora en el colegio. Nos damos un paseo por San Pedro. En esta campaña electoral conocemos la situación de los barrios de la ciudad. El asfaltado de las vías es la principal demanda de esta zona en calles como la de San Agustín. Abren por ahí para el gas o para otras cosas y así se queda. Luego no lo levantan y se levanta todo este y tendrían luego que asfaltar bien. El parque de la Arboleda es una de las zonas más mejoradas en los últimos años. Frecuentada a diario por muchos vecinos del barrio, piden que se amplíe y mejore el parque para los niños. Este parque es muy bonito, lo que pasa es que tienen que estar un poco más, hacerlo un poquito mejor, ¿no? Los columpios, por ejemplo, hacen una falta de un repaso de columpios, que para qué. En el colegio, los padres demandan una rampa en la zona infantil para hacer más fácil el acceso a los carros. Yo, por ejemplo, ahora que tengo ella que va infantil y el niño que va, o sea, que va en carrito, tengo que dar toda la vuelta para pasar por aquella puerta. Pequeños retoques que pueden hacer la vida mucho más sencilla a los vecinos de San Pedro. Benito Serrano aspira a repetir mandato en Golmayo al frente del Partido Popular como alcalde. La creación de infraestructuras es su carta de presentación. Pedro Casas, número uno de la lista a la candidatura a la alcaldía, también por el PSOE, quieren más participación de los vecinos y ampliación de la plantilla de operarios. También concurren a esas elecciones Ciudadanos y la plataforma por el pueblo soriano. Golmayo es un municipio peculiar, con una tendencia poblacional diametralmente opuesta a la mayoría de la provincia. Actualmente ya alcanza las 2.700 personas censadas, repartidas entre 11 núcleos de muy diferente naturaleza. Benito Serrano, del Partido Popular, aspira a seguir al frente de la alcaldía. Tras una legislatura marcada por la puesta en marcha de infraestructuras como el centro joven, la piscina o el impulso de la pasarela, durante los próximos cuatro años quiere centrar los esfuerzos, entre otras cosas, en la creación de empleo con la llegada de empresas al polígono de Carbonera y más apoyo a los vecinos. Creación de empleo, ampliación de la oferta cultural, potenciar el censo y mejorar las infraestructuras. Pedro Casas está al frente de la lista del PSOE. Más participación de los ciudadanos mediante la creación de una mesa integrada por los colectivos es una de sus principales propuestas. También incide en una mejora de los servicios teniendo en cuenta las peculiaridades del municipio. Hacer un plan estratégico para ir avanzando e ir metiendo servicios cada vez más acordes a las necesidades de todos los municipios. Casas también considera que hay que ampliar la plantilla de operarios del Ayuntamiento para cubrir las crecientes necesidades. Sergio Gutiérrez es el candidato de Ciudadanos. En su caso, tiene clara la prioridad, más creación de empleo mediante la activación del polígono de Carbonera. Estamos en conversación con varias empresas ya que están interesadas en venir para acá. Rebeca Valderrama encabeza la candidatura de la Plataforma del Pueblo Soriano. El candidato socialista a las Cortes por Soria, Ángel Hernández, ha hecho hincapié en la atención primaria. El Partido Socialista ha elegido la parcela del futuro Centro de Salud Soria Norte. Como demostración dicen de que el Partido Popular ha destrozado la atención primaria en la provincia. Ha ido presupuestando y quitando de presupuestos partidas para construir este Centro de Salud Soria Norte. La última de 200.000 euros para redactar el proyecto. Proyecto que todavía no se ha redactado. También se ha referido al futuro del acelerador lineal del Santa Bárbara. Su propio consejero actual, el señor Antonio María Cezaguado, le haya gastado o le haya escondido uno de los detalles del proyecto de la segunda fase del hospital, que no tiene búnker para hacer ese acelerador lineal. Por lo tanto, hay que preguntarle. Si ya sabía que no tenía búnker, ¿por qué aseguraba que el hospital lo iba a dotar de un acelerador lineal? Además, plantearán planes estratégicos de atención a personas mayores, de enfermería o de cuidados paliativos. Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, visitó ayer el campus Duques de Soria. Allí destacó el trabajo realizado en Soria en esta materia. En el tema de igualdad, Soledad Murillo tiene claro que hay que remitirse a los hechos. Los permisos de paternidad, obligatorios. No dependen más de sensibilidades, directamente obligatorios, y eso es un hecho. Otro hecho también es el que tengamos un plan de empleo, que tiene en cuenta muchísimo las mujeres jóvenes y en formación profesional también. Otro hecho absoluto es el que se registren las horas extraordinarias. Tenemos dos millones de horas extraordinarias que no se pagan. Algo que sucede en el sector de la hostelería, ocupado en un 75% por mujeres. Considera que en la ciudad de Soria se ha hecho un trabajo ejemplar a este respecto, especialmente desde el año 2011. Hay que mantener esta tónica para que nada retroceda. Y por eso considera vital que se continúen poniendo en marcha estrategias por la igualdad. El Partido Popular propone abrir el túnel de Mariano Granados al tráfico para conectar Soria Norte y Soria Sur. Yolanda de Gregorio busca dinamizar el centro de la ciudad y potenciar así también la apertura de pequeños comercios. La dinamización del centro de la ciudad ha centrado las propuestas de la candidata del PP a la Alcaldía de Soria, Yolanda de Gregorio. La prioridad es abrir el túnel de Mariano Granados al tráfico para mejorar la circulación, potenciar la peatonalización y que eso repercuta en el comercio. Haremos que la Soria Norte y la Soria Sur estén conectadas y haremos que la gente venga a comprar a Soria, ofreceremos una tarjeta, ofreceremos un sello de calidad al comerciante. Están muy pendientes del pequeño comercio. Esta es la razón por la que han elegido la zona del Collado para mostrar sus propuestas para acabar con los locales vacíos. Una mejora fiscal y la creación de un sello de calidad para los negocios sorianos son algunas de sus propuestas. Además, anuncian la intención de crear una feria nacional con productos de la tierra. Una feria nacional de la gastronomía en la cual pondremos en funcionamiento y pondremos a la vista de todas las personas y a nivel nacional e internacional de todos nuestros productos. También proponen reuniones periódicas con comerciantes para crear una estrategia común de dinamización comercial para potenciar el mercado municipal. A nivel autonómico, los candidatos sorianos aseguran que si el Partido Popular gobierna en la Junta de Castilla y León, se eliminará el impuesto de sucesiones. Ante la subida de impuestos del PSOE, los candidatos a la Junta del PP lo tienen claro. Hay que compensar al ciudadano. Por eso proponen eliminar el impuesto de sucesiones. Esa herencia lo que haga es perjudicarlo, incluso arruinarlo, como hemos visto en muchos casos en el anterior gobierno de Andalucía. Una medida, recuerdan, que es propuesta del Partido Popular, motivo por el que piden a ciudadanos que no se atribuya el mérito. Yo entiendo a ciudadanos que se quiera apuntar lo bueno de nuestro partido, que es donde puede copiar algo. Avisan que solo será posible con el PP gobernando en la Junta de Castilla y León. En materia económica, Ciudadanos descarta una subida de impuestos para la capital. A partir de ahí propone medidas como aplicar bonificaciones al máximo posible para beneficiar fundamentalmente a las pequeñas empresas. Además, considera que debe hacerse un estudio para ajustar las tasas por apertura de negocio, pues cree que ahora son, en algunos casos, muy elevadas. No creemos en revoluciones fiscales en el sentido de que haya mínimos, porque tiene que ser todo el conjunto de los ingresos sostenible y los impuestos son importantes. Pero en el caso del IBI vamos a intentar rebajarlo sobre la base de que se puedan actualizar los valores catastrales a los valores de mercado. Yo creo que esa es la política fundamental. Sorian Comunda por concluida su campaña de los mil socavones. Como solución, ha presentado un plan de asfaltado y pavimentación. Argumentan que hay zonas como las de San Pedro o el Calaverón en las que es urgente mejorar el estado del asfalto y las aceras. También piden que se mantenga el buen estado de los parques y jardines y que se vigilen las emisiones contaminantes. Unicaja Banco patrocina la noticia económica. La empresa soriana Espor Agrumet recibe el premio a la mejor idea de negocio que otorga la revista de cana en economía española Actualidad Económica. Los jóvenes empresarios sorianos han sido elegidos entre las 100 mejores empresas de innovación por los avances logrados en uno de sus productos, en concreto en la trufa en atmósfera modificada. Gracias a la investigación han conseguido conservar todas las características de la trufa negra, logrando que no pierda sus propiedades y se mantengan intactas cuando llega al consumidor final. La Diputación ha sacado la convocatoria para la contratación de trabajadores eventuales destinada a labores de limpieza y mantenimiento para el periodo estival en los municipios. Son en total 1,3 millones de euros de inversión cofinanciada por los consistorios para dar trabajo a 180 personas. Una vez conocidas las condiciones puestas por la Junta, la Diputación ha sacado la convocatoria para la contratación de los trabajadores eventuales que adecentan los pueblos en verano. Entre los 400.000 euros procedentes de la Administración regional y los 250.000 de una convocatoria propia de la Diputación, está previsto que durante los próximos meses puedan trabajar en labores de limpieza y mantenimiento de los municipios unas 180 personas. La mitad de la financiación corre a cargo de los ayuntamientos. Que sean jóvenes menores de 35 años, mayores de 45, parados de larga duración y el contrato se concertará a jornada completa con una duración de 180 días. La Diputación está en desacuerdo con criterios como la edad. Por eso, desde 2015 mantiene un litigio con la Junta para poder tener libertad a la hora de poner las condiciones al considerar que son fondos propios. También por este motivo saca la convocatoria propia destinada a los que se quedan fuera de la primera. Además, la Junta de Gobierno ha aprobado en relación al Plan de Natalidad y Conciliación la adhesión de 81 establecimientos de la provincia al fomento de la natalidad del Plan Soria. Para los expedientes denegados se sacará una segunda convocatoria. Hasta el próximo 17 de mayo continúa abierta la línea de ayudas y subvenciones para gastos básicos de viviendas de la Diputación Provincial de Soria. Dichas ayudas se destinan al pago de gastos de calefacción, electricidad y comunidad. La convocatoria cuenta con una partida de 74.700 euros y establece una subvención de 300 euros por unidad familiar, salvo para familias numerosas o para víctimas de violencia de género. El Festival Enclave de Agua regresa a Soria del 25 al 27 de julio. Este certamen vuelve a mezclar lo mejor de la música negra con un entorno único como la zona del Río Duero en Soria. Entre los nombres a destacar está el de Judith Hill, The Main Squeeze o Alexis Evans. Nuevamente habrá géneros variados como el Riggie, el Funk o el Ritman Blues. El Ayuntamiento de Soria ha presentado también el Festival Estardas, que tendrá lugar el día 3 de agosto en la Plaza de Toros de la Capital con el grupo Indy Sider Cars como cabeza de cartel. Tenemos una gran variedad de estilos, siempre dentro, por supuesto, de la música negra y siempre con el denominador común de proyectos de músicos y artistas muy jóvenes, pero con proyectos musicales muy sólidos detrás. En cuanto a Stardust, un poco cambiamos el tercio respecto a Enclave de Agua. Como sabéis, Stardust está un poco dedicado a la música indie pop. Llegamos ya al tiempo de deportes. La vuelta al trabajo del Numancia no tiene nada que ver con la de la semana anterior. La victoria ante el Alcorcón ha dado mucha tranquilidad a la plantilla. Ahora visitan a Loviedo el domingo a las 4 de la tarde, buscando puntuar antes de recibir los tres puntos del Regus. Los tres puntos logrados ante el Alcorcón han despejado el cielo numantino de los nubarrones de las últimas semanas. Uno de los artífices de esa victoria era David Rodríguez, autor del primer gol de ese partido. Un gol psicológico que te ayuda a irte al descanso con esa tranquilidad y luego, bueno, según empieza la segunda parte, golazo de escasez y de falta, pues que te da los tres puntos que necesitábamos nosotros, necesitaba la afición para, bueno, volver a ser el equipo que ha sido siempre el Numancia. Ahora con el equipo a tres puntos del descenso, visitan a Loviedo el domingo a las 4 de la tarde, buscando puntuar para seguir dependiendo de ellos mismos. No está hecho, pero sí que es verdad que damos un paso grande para depender de nosotros mismos, que al final yo creo que es la clave para conseguir el objetivo. Puntuar es más importante si cabe, teniendo en cuenta que la siguiente jornada sumarán los tres puntos correspondientes al partido ante el Regus. Tenemos la suerte, por así decirlo, que tampoco es suerte, porque los demás equipos también han sumado tres puntos de jugar contra el Regus en 15 días, que te va a dar un poco más de alivio y depender de ti, como yo digo, en las últimas dos jornadas. López Garay recupera para ese partido a Unai Medina. Todo apunta a que volverá al lateral derecho. El balomano Agreda se queda por segundo año consecutivo a las puertas del ascenso a División de Plata. Las guerreras de la Villa de las Tres Culturas terminaban la fase de ascenso en tercera posición con dos derrotas y una victoria. Juan Carlos Vera analiza ahora este resultado orgulloso del nivel mostrado por sus jugadoras, pero siendo consciente de que siguen compitiendo con menos medios que los rivales. Nosotros, al final, lógicamente, todas las chicas que tenemos fuera de casa he entrado muy poquito. Y hacemos un grandísimo esfuerzo de cada tres últimos meses. Hemos entrado viernes, sábado y domingos. Las chicas prácticamente no tienen ningún fin de semana libre. Hemos tenido amistosos. Pero al final, durante la temporada, los entrenamientos son muy escasos. Entrarse un día a la semana a estos niveles contra equipos que entrenan tres y cuatro días, prácticamente es muy complicado llegar a ese nivel. El balomano Agreda contó, además, con un apoyo extra, además, del de los aficionados que se desplazaron a Gaba. El centro cívico de la localidad colocó una pantalla gigante a la que acudieron los vecinos de la Villa de las Tres Culturas. El balomano Agreda no ha estado solo en Gaba. A los aficionados que se desplazaban a Barcelona se unían los agredeños que se han reunido en el centro cívico de la localidad de este fin de semana. Ellos eran conscientes de lo complicado que era lograr el ascenso. El balomano Agreda no está solo en esta fase de ascenso. Aquí en la localidad, en la Villa de las Tres Culturas, han preparado una pantalla gigante para poder animar a sus chicas desde la distancia, desde Agreda hasta Gaba, Barcelona. Pero no perdían la fe. Con los ojos fijos en la pantalla han seguido cada detalle de los partidos. Alguna jugadora tiene ya incluso su propio club de fans. La tensión de ciertos momentos hacía que algunos no pudiesen permanecer sentados. A pesar de las derrotas, un sentimiento era común en todos ellos. Consigan lo que consigan. Súper orgulloso de este equipo. La verdad es que son unas campeonas. Hagan lo que hagan, la verdad. Y da gusto poderlas ver en la pantalla. Porque el equipo de Juan Carlos Vera sigue consiguiendo lo más difícil de todo. Fidelizar a todo un municipio. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria. Tu periódico. El ambiente estable con temperaturas máximas veraniegas es lo más destacado de la previsión del tiempo para mañana. Gracias a Rural Vía puedo llevar la caja en el bolsillo y así pues gestionar las cuentas y las tarjetas a través del móvil desde donde esté allí en Madrid. Además sé que si yo no sé cómo hacerlo o no tengo alguna duda pues siempre puedo contar con la gente de la oficina en Soria. Así que me da mucha tranquilidad saber que no tengo que estar constantemente yendo a la oficina porque al final nosotros, la gente joven, no estamos acostumbrados a eso. Jornada soleada y calurosa por la zona este donde únicamente se apreciará nubosidad ligera por la tarde. Las temperaturas mínimas no bajarán de 10 grados con máximas que alcanzarán los 24. Por tierras altas la evolución será semejante. Mínimas algo más bajas en 8 grados con máximas que no pasarán de los 23. Por la zona centro cielos completamente despejados a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre 7 grados de mínima y 27 de máxima. Por pinares cielos completamente despejados por la mañana y algo de nubosidad por la tarde. Mínimas en 7 grados a primeras horas y máximas que se estabilizarán en torno a los 23. Por la zona de la Ribera del Duero y el Burgos de Osma se verá algo más de nubosidad pero sin demasiada importancia. Las mínimas estarán en 8 grados y las máximas llegarán incluso hasta los 30 en un día muy caluroso por esa comarca sobre todo en las zonas centrales. En el caso de Berlanga de Duro y Almazán ambiente totalmente despejado. También en este caso se espera un día veraniego con mínimas de 8 grados y máximas también muy altas en 29. En el caso de las zonas más meridionales mínima nubosidad y valores también elevados entre 10 y 29 grados. Por lo tanto en lo que se refiere concretamente a las temperaturas mañana por la zona de la capital el mercurio estará entre 7 y 27 grados. El jueves apenas se producirán variaciones y ya el viernes tendrá lugar el cambio brusco con máximas que no pasarán de los 11 grados. Estos valores se mantendrán al menos hasta el domingo. Las mínimas también a la baja aunque no tanto, entre 3 y 4 grados. Con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días con esos cambios tan bruscos nos despedimos hoy. Gracias por su compañía y que tengan un buen día.